Hola, ¿qué tal? Vamos a nuestra clase de esta ocasión, que es la número 5, unidad 5, de la Asignatura de Estadística y Probabilidad para el Bachillerato a Distancia del Gobierno de la Ciudad de México. Al final te voy a hacer una invitación para que incorpores a esta forma educativa, pero primero vamos a entrar en materia y hemos venido resolviendo una problemática durante 5 semanas o 5 sesiones en la que nos plantean que tenemos un grupo de 100 personas que manifiestan ciertos síntomas a una enfermedad o a una problemática de salud. Entonces, estas 100 personas se encuentran en una clínica de salud. Se les pregunta su edad y a partir de ello, pues hemos ido haciendo una serie de ejercicios. Ahora nos piden encontrar cuál es la probabilidad para ciertas condiciones. Pues vas a poder observar los videos anteriores, el 1, 2, 3 y 4 y te voy a dejar en la descripción allá abajo, en los comentarios, en la descripción, en la descripción de este video, te voy a dejar allí la información necesaria para que puedas checar los datos de partida, las fórmulas y todo lo necesario como las direcciones de los 4 videos anteriores. Ok, entonces, tenemos que la media es de 49.04. Este resultado lo encontramos en la unidad 2. En la semana número 2 encontramos este resultado que es la media. Es la edad que se encuentra exactamente a la mitad de todos los datos. Es el promedio. Es el promedio de las edades y es de 49. El promedio de la edad de estas 100 personas es de 49 años. Y pues esto es muy importante porque nos centra en el análisis y es muy, muy importante durante la probabilidad y la estadística y en los ejercicios que hemos venido realizando. Ahora, la desviación estándar. Si hiciéramos una nube o pudiéramos ver a las 100 personas y les dijéramos, a ver, acomódense de la persona de edad media, unos a la derecha, los más jóvenes, otros a la izquierda, los más grandes o como quieran, ¿no? Y también de arriba hacia abajo, acomódense. Y los más chicos por arriba y los más jóvenes por abajo. Y bueno, empezaban a acomodarse. Y si los pudiéramos ver por arriba, veríamos una nube de datos donde podríamos visualizar que hay cierta desviación de estos datos con respecto a la media. Tenemos nuestra media y tenemos nuestros datos por allí acomodados. Este, y veríamos que está una nube de datos dispersos. Hay una dispersión de los datos con respecto a la media. Bueno, y esta dispersión de los datos, esta desviación estándar es de 17.72. Perfecto. Ok, entonces, pues ahora nos piden que encontremos para una persona, me parece que entre los 35 y 45 años de edad, cuál sería la probabilidad, pero si se tienen únicamente 40 personas. Ya tenemos todo nuestro análisis hecho y en otro momento llegamos a una clínica y encontramos 40 personas. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que al tomar al azar a una persona entre esas 40 tenga de 35 a 45 años de edad? Bueno, aquí es interesante porque esta persona de 35 a 45 está muy cerca de la media, está muy cerca de la media. Entonces, pues la probabilidad es muy alta. Ok, entonces, pues vamos a resolverlo. Primero, pues vamos a encontrar nuestra desviación estándar para una muestra de 40 datos. Para una muestra de 40 datos, ¿cuál sería nuestra desviación estándar? Bien, entonces, aquí tenemos las fórmulas donde la desviación estándar que ya traemos de los 100 datos, la vamos a dividir entre el número de datos, el nuevo número de datos. Y tenemos que es 17.72 entre la raíz de 40, 17.72 que es la desviación estándar de cuando se hizo el cálculo con 100 datos, entre la raíz de 40, que es la nueva muestra de personas, la nueva cantidad de personas. Ok, entonces, 17.72 entre 6.32, que es la raíz de 40, nos da 2.08. Entonces, si pudiéramos ver desde un helicóptero a estas 40 personas, si les pidiéramos que se organizaran, tendrían una desviación con respecto a la media de 2.8. Estarían allí en una nube de datos con respecto a la media de 2.8. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 40 personas se encuentre una persona de 35 a 45 años? Bien, pues, observemos, como ya les adelantaba, nuestra persona de 35 está muy cerca de la media de 49. También la persona de 45 está muy cerca de la media de 49. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, hacer todas nuestras operaciones y cálculos para una persona de 35. Obtendremos una probabilidad, que aquí gráficamente la tengo en azul, que es todo lo que esté, toda la, 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 el área bajo la curva que se encuentre de los 35 a la media de 49. ¿Ok? Ya que tengamos esa probabilidad, lo vamos a hacer con la de 45. Y aquí igual vamos a encontrar un área bajo la curva, un área bajo la curva, que son las integrales en el cálculo diferencial infinitesimal. Entonces, un área bajo la curva y esa área bajo la curva, observemos que, que también está muy cerca de 49. Toda esa superficie va a corresponder a la probabilidad para 45 años. Una media de 49. ¿Ok? Entonces, como en este caso tenemos que están tan cerca de 49, vamos a sumar una probabilidad con la otra probabilidad y encontraremos esa área, encontraremos esa área que va a ser nuestra probabilidad de una persona entre los 35 a 45 años de edad en una muestra de 40 personas. Entre una muestra de 40 personas. ¿Ok? Bien. Pues ya que vimos gráficamente lo que vamos a hacer, entrando en materia, aquí tenemos nuestra fórmula donde Z es igual a X menos la media entre la desviación estándar para una muestra de 40 personas. Y, pues vamos y tenemos que, nos quedaría 35 menos 49.04 entre 2.8. Y, haciendo esta primera operación, nos daría menos 14.04 entre 2.8 y, finalmente, nos da 5.01. ¿Ok? Nos da negativo el resultado, pero como estamos calculando áreas bajo la curva, pues no hay mucho problema si es positivo o negativo. De hecho, la fórmula dice que debemos de ir al valor absoluto. Y nos da 5.01. Y aquí observamos que se sale de la tabla. La tabla nada más llega hasta 3.09. Hasta 3.09 llega nuestra tabla. Y, entonces, pues vamos observando que en nuestra tabla empezamos con .0 y al ir avanzando hasta 3.09 se aproxima muchísimo a .5. Vamos viendo las probabilidades y se va tendiendo. El límite es .5. Y como nuestro valor se está saliendo, como nuestro valor se salió y nos dio 5.01, pues vamos a considerar el 50% o .5%. .5 o el 50%. Entonces, nuestra probabilidad hasta este momento es el 50%. Vamos a visualizarlo gráficamente. Y aquí tenemos que la probabilidad de que la persona tenga exactamente 35 años es del 50% por estar tan cerca de la media de 49. ¿Ok? Ahora vamos a 49. Y, pues bueno, como a lo mejor ya lo intuyen, pues igual nos va a salir un dato muy similar. Pues vamos ahora a 45. Ahora vamos a 45. Y para 45 nos queda 45 menos 49.04 entre 2.8, pues nos va a dar menos 10.94 entre 2.8 y le ponemos 2.8 2.8 Muy bien. Y vamos a ir haciéndolo en la calculadora. tenemos que es 45 menos 49.04 igual a menos 4.04 menos 4.04 vamos a copiarlo y a pegarlo por aquí abajo y lo vamos a pegar para continuar. Pegamos, muy bien. Y ahora vamos a hacer la división de menos 4.04 entre 2.8 es igual a 1. 1. punto menos 1. 1.44 copiamos pegamos por aquí lo vamos a volver a escribir pero le quitamos el signo negativo porque es el valor absoluto de lo que obtengamos de esta fórmula perfecto entonces ahora sí vamos a la tabla y este déjenme nada más revisar la operación de arriba sí ok entonces nada más vamos a revisar rápidamente 35 menos 49 punto 0.4 es igual sí efectivamente y esto lo dividimos entre 2.8 igual y sí nos da 5 puntos bueno entonces vamos a continuar en el ejercicio con 45 para 45 años pues ok nos dio por fórmula 1.44 entonces vamos a la tabla vamos a la tabla para 1.44 aquí está 1.4 también en la descripción de este video vamos a dejar este la dirección de esta tabla y de las fórmulas y todo lo que requieras entonces 1.4 para 1.4 tenemos 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.44 para 1.44 le corresponde 1.4251 1.4251 y vamos a escribirlo por acá 1.4251 perfecto entonces ya tenemos por aquí nuestro dato que es la este la probabilidad la probabilidad sería del 42.51 por ciento o .4251 ok y para un valor de z donde es igual a 4.04 le corresponde una probabilidad de tablas en distribución normal tablas de distribución normal de 0.4251 entonces aquí vamos ahora a escribir 1.44 perfecto 1.44 y vean que va a salir bastante bien esta diferencia esta diferencia va a salir bastante bien y entonces vamos a regresar a la parte de arriba para hacer aquí una corrección nuestra imagen aquí aquí lo vamos a poner menos ¿por qué lo vamos a poner menos? porque pues vean que aquí en la fórmula el dato de 35 está del lado izquierdo y también el dato de 45 el área también está del lado izquierdo entonces si a un área le restamos la otra área nos va a quedar el área que necesitamos ¿sí? entonces al área de 35 le vamos a restar el área para 45 años la probabilidad de 35 menos la probabilidad de 45 nos va a dar este espacio observen que para 35 es una cantidad bastante grande que está del lado este izquierdo y para 45 es un área ya más pequeña está más pegadita a la media y al sacar la diferencia de estas dos por estar del mismo lado por eso es una diferencia nos va a dar pues finalmente el espacio que buscamos tenemos un área le quitamos le quitamos le quitamos y nos va a quedar el área que estamos buscando perfecto ahora sí vámonos hacia abajo vámonos hacia abajo y vamos a resolverlo y aquí vamos a escribir la probabilidad de 0.4251 perfecto a punto 5 le vamos a restar 0.4251 vamos a la calculadora punto 5 menos punto 42 51 igual y nos da nuestro resultado que es punto 07 42 vamos a pegarlo por aquí y vamos a escribirlo de este lado le quitamos y recorremos el punto decimal al multiplicarlo por 100 entonces punto 07 49 es lo mismo que 7 punto 49 por ciento 7 punto 49 multiplicado por 100 pues ya nos daría dividido por 100 dividido entre 100 nos daría el punto 07 49 ok entonces ok pues bueno aquí ya tenemos un resultado que es el resultado de haber multiplicado nuestro resultado original por 100 al multiplicar nuestro resultado original nos queda un por ciento si nuestro resultado nuestra probabilidad de punto 7 49 la multiplicamos por 100 y nos da 7 punto 49 por ciento multiplicado por 100 ya está multiplicado por 100 ok bueno entonces vamos por aquí a copiar y pegar para tener nuestro dato hasta este momento la probabilidad de una muestra de 40 personas para un enfermo entre 35 a 45 años de edad es del 7 punto 49 por 100 la probabilidad de encontrar a una persona entre los 35 y 45 años entre un grupo o entre una muestra de 40 personas es de 7 punto 49 por ciento muy bien y vamos al siguiente ejercicio donde ahora nos piden recuperar los primeros 10 datos en desorden de la tabla que se te proporcionó en la unidad 1 y bueno pues vamos a observar esta unidad 1 donde se nos dieron 100 datos aquí están los 100 datos en desorden y nos piden recuperar estos 10 primeros datos en desorden estos 10 primeros datos en desorden son 20 46 20 74 67 21 42 43 25 y 56 perfecto bueno entonces vamos de regreso y aquí ya tenemos estos 10 primeros datos que en la primera sesión se te forgaron entonces recuperamos de los 100 los primeros 10 perfecto ya están allí y en la siguiente nos piden que utilizando esta tabla encontremos una gráfica elaboremos una gráfica ahorita vamos a la fórmula entonces como pueden ver en esta tabla tengo la 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 fórmula ya desglosada aquí está nuestra esta es nuestra fórmula para encontrar la pendiente de una recta y aquí tenemos la fórmula para encontrar donde esa recta toca al eje y entonces tenemos el eje x y el eje y y esa recta que corta el eje x y el eje y la recta si tiene una pendiente aquí está la fórmula para la pendiente va a estar en los datos de este video y también tenemos por aquí este el punto la coordenada donde toca al eje x se llama ordenada al origen pendiente ordenada al origen bueno pues estas fórmulas las voy a desglosar en esta tabla para llegar a los diferentes datos que me pide la fórmula e ir paso a paso sacando la pendiente sacando la ordenada al origen bueno pues vamos hasta aquí ahora a excel vámonos a excel aquí ya tenemos una hoja de cálculo yo te recomiendo que descargues libreoffice es un programa gratuito lo instales en tu computadora y utilices los muchas aplicaciones que tiene este programa de libreoffice ok aquí ya tenemos un dato que es el x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y aquí vamos a pegar nuestros datos entonces vamos por estos datos y aquí está 20 46 20 74 67 21 42 43 25 y 56 los copiamos y los vamos a pegar en esta tabla ok ya tenemos los datos x y también tenemos los datos y x y y ahora nos piden que multipliquemos x por y ponemos un igual le damos clic a la casilla donde está el primer dato x multiplicar en hoja de cálculo es un asterisco le damos clic a el dato y y enter y nos da que 1 por 20 es 20 arrastramos posicionándonos en la casilla del lado inferior derecho apretando el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo vamos hacia abajo se rellena las operaciones de 2 por 46 de 3 por 20 de 4 por 74 etc así continuamos ahora x al cuadrado entonces igual le damos clic en la casilla x elevamos al cuadrado buscamos en nuestro teclado la combinación de teclas o la tecla de elevado al cuadrado y está el signo es como una pequeña casita es decir una flechita entonces lo que esté en esa casilla elevado a la 2 enter y ya está de 1 a la 1 es 1 arrastramos 1 a la 2 perdón 1 a la 2 es 1 arrastramos y ahí tenemos 2 a la 2 3 a la 2 4 a la 2 5 a la 2 etc muy bien ahora nos piden y al cuadrado igual damos clic en la casilla donde están los datos y elevado a la 2 enter y arrastramos para que se llene esta casilla ya tenemos hasta aquí estas 3 columnas de datos ahora nos piden las sumatorias las sumatorias de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 etc las sumatorias de 20 más 46 más 20 más 70 y 4 etc las sumatorias de 20 más 92 etc bueno entonces vamos a encontrar las sumatorias de cada una de estas columnas un igual la palabra suma abrimos un paréntesis seleccionamos las casillas que queremos sumar cerramos el paréntesis y un enter muy bien arrastramos y tenemos y tenemos allí nuestras sumatorias de cada una de las columnas y finalmente nos piden encontrar esta sumatoria el cuadrado de la sumatoria de los datos x entonces un igual le damos clic a esa sumatoria y luego elevado al cuadrado y enter muy bien y ya tenemos ahora sí todos nuestros datos para ir entrando a la fórmula y aquí ya los tengo sustituidos pero vamos a revisar la fórmula dice m es igual a n recordemos que n es 10 sumatoria de x por y x por y la sumatoria es 2352 ahí está luego menos la sumatoria de x la sumatoria de x es 55 por la sumatoria de y la sumatoria de y es 414 todo esto entre m que es 10 por la sumatoria de x al cuadrado x al cuadrado sumatoria es 385 menos la sumatoria de x elevada al cuadrado y aquí está la sumatoria de x elevada al cuadrado 3025 pues aquí nos quedaría este dato para encontrar la pendiente y ahora vamos con la ordenada al origen para la ordenada al origen tenemos que primero b va a ser igual a la sumatoria de x al cuadrado y entonces x x al cuadrado sumatoria es 385 por la sumatoria de y y la sumatoria de y es 414 menos la sumatoria de x la sumatoria de x es 55 por la sumatoria de x y que es 2352 2350 todo entre n por la sumatoria de x al cuadrado x al cuadrado sumatoria es 385 menos la sumatoria de x elevada al cuadrado los datos x sumatoria elevados al cuadrado 3025 y ahí tenemos ya sustituidos nuestros datos así que vamos a encontrar ahora cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen así que tenemos que 10 por 2352 nos va a dar 23520 55 por 414 nos da 22770 10 por 385 nos da 3850 menos 3025 luego 23520 menos 22720 nos da 750 y 3850 menos 3025 nos da 825 la división de 750 entre 825 nos da 0.09 aproximadamente 1 ok esa sería la pendiente ok ahora vamos a la ordenada al origen la ordenada al origen multiplicando 385 por 414 nos da 159 390 y al multiplicar 55 por 2.352 nos da 129 360 10 por 385 nos da 3850 menos 3025 al hacer las restas de 159 390 menos 129 360 nos da 30 mil punto 0 30 mil 30 y 3850 menos 3025 nos da 825 al hacer la división de 3030 entre 825 nos da 36 punto 0 4 36 punto 4 nos da 36 punto 4 aproximadamente 36 así que la ecuación de la recta es y igual a mx más b nos queda ya sustituida como y igual a 0 punto 9x más 36 punto 4 o bien y igual a x más 36 ahora utilizando geogebra también por favor descarga este programa de geogebra vas a tu navegador de internet escribes la palabra geogebra descargas esta aplicación la instalas en tu laptop en tu computadora en tu tablet en tu teléfono celular y vas a escribir esta ecuación las coordenadas las 10 coordenadas y obtendrás una imagen como la que aquí vemos en pantalla bueno pues vamos a vamos a hacerlo vamos a geogebra aquí ya la tengo instalada y en entrada aquí abajo en entrada vamos a escribir y igual a x sería muy similar si ponemos 0.9 o si ponemos 1 o x más 36 vamos a mover esta hacia vamos a acercar la imagen para poder observar ahí está nuestra recta ahí tenemos nuestra recta la voy a subir un poco más o menos ok por ahí está bien y ahora ya que tenemos esta imagen de la recta pues vamos a empezar a escribir las coordenadas las coordenadas la primer coordenada acomodando un poco tenemos que nuestra primer coordenada es 1,20 abrimos un paréntesis y escribimos 1,20 enter ahora abrimos un paréntesis 2,46 abrimos un paréntesis 3,20 abrimos un paréntesis 4,74 abrimos un paréntesis 5,67 enter abrimos un paréntesis ahora toca la coordenada 6,21 escribiendo aquí en entrada abrimos un paréntesis ahí aparece en entrada 7,42 enter abrimos un paréntesis 8,43 enter abrimos un paréntesis 9,25 enter abrimos un paréntesis 10,56 enter y pues bien ahí ya tenemos nuestra gráfica hay que hacer una captura de pantalla un momentito que se cargue esta aplicación y voy a seleccionar aquella parte que necesito quiero daría ahí está más o menos y ahora pues vamos a pegarla en nuestro archivo para entregar la tarea ahí la pegamos y la entregamos listo de esta forma pues ya tendríamos terminada nuestra tarea muy bien este ahora antes de despedirnos y agradecerles su apoyo durante estas cinco semanas el que me hayan acompañado durante estas cinco semanas quiero aprovechar para hacer un comercial y y platicarles sobre el bachillerato a distancia del gobierno de la ciudad de méxico rápidamente vamos a poner la dirección de ead punto cdmx punto go punto mx y aquí vamos a poder entrar en esta página de la secretaría de educación del gobierno de la ciudad de méxico es el bachillerato a distancia de el gobierno de la ciudad de méxico aquí vamos a ver diferente información muy interesante pero lo que quiero platicarte es que aquí vas a encontrar las convocatorias para inscribirte al bachillerato o a la licenciatura poder preguntar e informarte cómo te inscribes para esta modalidad educativa si quieres continuar tus estudios a nivel bachillerato o a nivel licenciatura te puedes incorporar en este modalidad de educación a distancia desde donde tu casa haces las tareas en tu casa hacer los exámenes en tu casa haces tu registro en tu casa haces todo y pues vas avanzando hasta continuar tú hasta concluir tu bachillerato o licenciatura y aquí puedes entrar y checar este las convocatorias los requisitos es contar con un este con tu certificado estudios terminados no importa el promedio de seis en adelante no importa la edad que tengas 50 60 80 90 100 años o que tengas este 15 años si eres un genio y tienes menos de 15 años igual no importa aquí la edad simplemente que tengas tu certificado de estudios terminados y vas a empezar a subir la información que se te vaya solicitando me imagino que el acta de no el CUR es el CUR el certificado de estudios terminados un comprobante de domicilio de la ciudad de México si no contarás con él pero vives en la zona conurbada y tienes un familiar pues se lo puede solicitar a ese familiar para que se incorpore a este modalidad educativa estoy pensando en que otra cosa fotografías dos hay que escanearla y subirla y luego llevarlas al al oficina y entregarla cuando ya hayas entrado no hay examen de admisión todo se te va a otorgar en su momento una beca muy pequeñita una beca muy muy pequeñita que este que pues servirá muy bien para pagar el internet y para de vez en cuando darte un gusto ¿no? de que digas me lo merezco ¿no? es una beca pequeñita entonces para que te animes a estudiar y continuar tus estudios pues bueno quiero agradecerte si quieres ampliar la información y ver qué otras modalidades educativas hay a lo mejor dices sí pero yo quiero estudiar en una modalidad este pues presencial o semiescolarizada o híbrida pues acércate a los pilares acércate a las utopías en la Ciudad de México hay unos lugares que se llaman utopías están en Iztapalapa y muy pronto en todas las demarcaciones en todas las delegaciones alcaldías en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en estas utopías que son lugares culturales sociales recreativos este deportivos donde vas a obtener cosas de muchísima calidad con gente muy preparada y capaz bueno pues allí y entusiasta comprometida entonces allí te pueden dar información y avanzar en tus estudios bueno pues muchas gracias cuídate mucho cualquier cosa estoy a tus órdenes bye